Bienvenidos a una nueva edición de Infórmate Digital. Iniciamos con las noticias más destacadas de esta semana. Presidente Nicolás Maduro Moros anunció la creación del Centro Internacional de Estudios Luis Antonio Vigo para alinear toda la educación venezolana con un proceso descolonizador e independentista. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz implementará el Sistema Único de Comunicación Policial que perfeccionará la articulación entre todos los organismos de seguridad del Estado. 15.634 armas de fuego incautadas en diferentes procedimientos en el transcurso del 2018 fueron destruidas en el Estado Zulia, así lo informó el Mayor General Néstor Reverol. Vehículos que eran utilizados por el narcotráfico fueron recuperados a través de nuestros organismos de seguridad en el Estado Zulia y fueron repotenciados e incorporados a los cuadrantes de paz. Con esta información hemos llegado al final de esta edición, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.